Liberalización del precio del gas LP provoca alza de hasta un 20% en su costo. Consorcio Gasolinero G500 amenaza con cerrar 1.800 estaciones de servicio en todo el país tras sufrir vandalismo durante las protestas por el gasolinazo. Doctor en Derecho Oscar Valder Ramírez tramita el primer amparo contra el aumento en el precio de los combustibles ante el juzgado décimo tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Conductores de Uber en Querétaro exigen a la empresa incrementar sus tarifas ante el aumento en el precio de las gasolinas. Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí, adelanta que la próxima semana se reunirá con directivos de Ford para concretar el reintegro de la inversión estatal en el cancelado proyecto de construcción de una nueva planta automotriz en dicho estado, informó para El Punto Crítico Diego Rivero.